No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Dime la boca y el alcohol Impréndelo Música 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumame y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Música 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Música 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 Desacatado Música Música Empatillado Música 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 White Star Shadow Towers La 1-27 La 1-67 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que sea el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Tu y yo, 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 tu Solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Yo estoy puesta pa' ti Tú te me quita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Pa' que hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Me queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo querés Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y debes el coro Ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.